Amigo mío de AMLO Tubers Unidos y juntos vamos a hacer un video de cómo usar un programa que él me compartió hoy que se llama StreamYard y lo que tiene de bueno eso es que este StreamYard se puede usar aunque tu computadora no tenga mucha fuerza digamos ¿verdad? que no funcione muy bien o que sea un poco latosa ¿verdad? estoy viendo que mi programa acá no parece que ha empezado pero está bien lo estamos grabando no hay problema ok ok bueno en sí este programa no es un programa en sí no vas a descargar ningún programa a tu PC y este mismo programa o esta página realmente es una página que tú lo puedes abrir en Chrome y lo puedes abrir tanto en tu PC como en tu móvil en tu dispositivo móvil en Android y esto verdaderamente como dice aquí nuestra amiga Mara y por cierto primero que nada muy buenas noches y un enorme saludo a toda tu audiencia Mara gracias por invitarme a esta colaboración de este tutorial y mira esta página que puede ser para hacer transmisiones en vivo puede ser nada más o sea tú puedes empezar en YouTube o lo puedes hacer en Facebook o en cualquier otra plataforma y esta página te da o este servidor por decirlo así llamarlo así de esta manera te da un uso de 20 horas para transmitir al mes y si tú quieres una cuenta ilimitada de transmisiones puedes estar pagando una cuota mensual ya tú vas a ir a ver a alguien le dice my account o mi cuenta y ahí vas a ver los planes que te da realmente para poder tú transmitir y ya puedes hacer también ya sea retransmitir a dos plataformas al mismo tiempo o así dependiendo del plan que tú vayas a tratar para usar este servidor ahora este servidor que estamos viendo aquí en pantalla y que es stringer es básico, es fácil de usar, no es muy complicado y en pantalla puedes hasta hacer colaboraciones hasta con seis personas al mismo tiempo incluso te da la oportunidad de una vez estar ya haciendo la colaboración o estás haciéndola en vivo o estás transmitiendo en vivo tú puedes tener seis personas, cinco personas contigo en pantalla y puedes estar rotando a las personas porque lo puedes dejar en backstage esa es la ventaja de este programa y también pues aquí tú vas a ir ya moderando aquí me vas a dar la voz en cuanto a las colaboraciones que tengas te repito Mara, esta página o este servidor es básico realmente como comentas es para equipos que no tengan un alto rendimiento sabemos que no todos tenemos la posibilidad de comprar un equipo o un dispositivo que tenga un mayor rendimiento como lo son los jugadores, los gamers que se dedican a estar haciendo transmisiones de videojuegos esa es la diferencia con esta página ok, entonces lo que me mandó fue ahora en, estábamos en Whatsapp y me mandó este enlace, así me apareció como ven ese que dice StreamYard y entonces yo solo le empujé a las palabritas azules y luego se me abrió esta cosa que está aquí ok, entonces vamos a quitar ese este retrato que quedó allí a ver este, vamos a quitarlo ok entonces me salió este bueno, de hecho de hecho Mara acuérdate que esta pantalla ya es cuando tú ya estás registrado y abriste una cuenta ah, sí, cierto ese enlace ese enlace que te mandé es exactamente para que tú abras tu cuenta tú puedes abrir tu cuenta ya sea con tu dirección de correo electrónico o con tu cuenta de YouTube o de Facebook y ya más adelante quizás la plataforma empiece a ampliar un poquito más la forma o la modalidad de registro pero es básico no tardas que te podrías haber tardado dos o tres ya, no tardé mucho simplemente puse me pidió mi número o mi ¿cómo se dice? mi correo de email ajá me pidió mi email y luego ya con eso yo pude abrirlo así tal como se ve aquí entonces ya esto es lo que siguió después de que puse mi mi ID y luego me mandó como un numerito a mi teléfono y esa fue la clave que usé para poder abrirlo así es que perdón o sea el registro no es tan complicado ajá no tardas mucho hay otras aplicaciones o otra otras plataformas que probablemente te den un poquito más de complicaciones para registrarte esta no esta es muy básica es muy fácil y entendible de usar así es y y este yo yo lo hice en un momentito para llegar a esta parte pero en realidad yo nunca lo he usado y quise aprender con ustedes y quería que Lázaro como él sabe cómo usarlo que Lázaro fuera el que nos enseñara cómo hacerlo qué dices Lázaro si está bien adelante vamos a hacer cómo hacerlo ahora para cuando tú quieras transmitir en vivo bueno ahí como lo indica en ese recuadrito azul dice create a broadcast o crear una transmisión ajá le picamos ahí ok ahí en la pantalla donde dice stringer esta create a broadcast ajá lo creamos ok y directamente ahí este nos va a dar bueno aquí ya hizo los pasos Mara nuestra amiga Mara pero primero le das a la plataforma donde tú quieres lanzar el streaming y después le pones un título a ver vamos a poner otro bueno ahí en ese caso bueno ya es cuando tú ya tienes la posibilidad de hacer un el streaming hacia dos hacia dos plataformas y ahí como vemos bueno está tu página de Facebook o un grupo de Facebook o a tu personal de Facebook ok continue Mara haga de cuenta que lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a hacer para poder registrar nuestro canal o nuestra página o nuestro perfil de Facebook ok ya se hizo ahí ya le concedió todos los permisos para que pudiera este transmitir en 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 plataformas en esa plataforma pero aquí como vieron ahorita a ella le ya le pide subir la categoría o adquirir un plan para poder transmitir en las dos plataformas de manera simultánea en este caso pues nada más vamos a se está eligiendo lo que es la plataforma de YouTube y una vez que eligen la plataforma de YouTube tú puedes darle el título a tu transmisión y como lo ves ahí en pantalla también le das una descripción a tu transmisión y una vez teniendo todos estos datos ya nada más este es donde dice privacidad ahora aquí donde dice privacidad o privacy le podemos lo ponemos en público para que tu transmisión lo vea ya toda tu audiencia todos tus suscriptores si lo pones en privado solamente lo vas a ver tú y con quien compartas el enlace de tu transmisión y no listado no va a aparecer jamás en tu canal va a ser una transmisión al aire que terminando te desaparece y una vez que ya elijas tú la privacidad en este caso vamos a elegir la pública y le damos create broadcast ok y así de sencillo ya nada más esperemos a que nos conecte ya realmente con el broadcast de estudio en este caso no vamos a aparecer en pantalla y quizás no puedas seleccionar el micrófono ni la cámara porque lo estamos usando con el programa de OBS pero una vez que tú estés ya directamente con la plataforma con esta página tú vas a aparecer en pantalla y tu micrófono también y de hecho te va a pedir que realices pruebas de audio para que tú cheques realmente qué tan fuerte se escucha tu voz o tu audio en la transmisión en vivo ok yo vamos a ver si puedo usar la cámara ok adelante este aquí tengo una o si no es a esta a ver y green screen verdad let's go try it vamos a poner este les vuelves a cámara a ver no la cámara no parece que subió verdad vamos a ver la otra cámara tengo otra déjame apagar la cámara en el otro programa si parece que ya está apagado en el otro programa entonces aquí tiene que salir se apaga toda tu pantalla se apagó ya toda la pantalla oh en el OBS oh oh que fue lo que hice apagaste tu cámara y al apagar tu cámara oh ok ok ahí está si se me olvidó ok entonces aquí vamos a poner este a ver si este sale cámara no no veo que se prende pero es que tengo otra cámara quizá no la estoy escogiendo bien 90 standard definition high definition hay otra cámara ok déjame ver acá vamos a ver cuáles dónde está atrapada la cámara se atrapa en veces en alguna parte ahí está deactivate ok quizás es una de estas son tres ok y acá en el canal creo que estamos en espera o estamos en espera ajá en espera esperando a english and lo vision bueno ahí ya te debe registrar la cámara mi cam mi cam green solo que lo apague en el otro vamos a ver puedo apagar la cámara en el este verdad y vamos a ver si se prende acá aquí se tengo que ser ah ahora ahí está perfecto ok y te das cuenta que tu micrófono está funcionando correcto ok a ver ahora vamos a poner la otra cámara en el otro a ver para para poder poner donde tenía el otro permíteme un momentito ok a ver si quiere ok tengo que prenderlo acá y se selecciona la cámara ok bueno no sé si parece que no importa si está ya anyway porque ya la tenemos acá ok entonces ok para agregar a alguien como le hago ok ya una vez que tengas ya la cámara y el micrófono funcionando y que ya hayas checado realmente le das enter broadcast studio ok entonces aquí que es lo que le voy a poner antes de picarle ahí aquí donde dice display name ahí le pones el nombre que tú quieres que aparezca en tu canal o sea el nombre que aparezca por ejemplo si tú estás por ejemplo para para lo vision ok amlovision how to no más amlovision está bien ok es igual le puedes poner el nombre que tú quieras ahí ahora sí damos enter broadcast studio aquí le das ahí al costado ahí donde te ves aquí abajito este ajá dice enter screen este ahí y ahí aparece ya ahora para que tú puedes invitar a alguien abajito te aparece una una un menú y aparece mute stop cam can make share screen invite ahí le picamos donde está el icono de invitación o invitar ajá pícale y ese ese enlace tú lo puedes compartir con la persona que quieras que tú que tú quieras que ingrese a tu transmisión en vivo ok lo puedes poner ya sea durante la transmisión en vivo o por lo menos ahorita que no que estás este ahí estás a estudio no estás transmitiendo bueno lo quiero compartir con un compañero o amigo que está en whatsapp lo se lo mandas exactamente así abre tu whatsapp ok en whatsapp y lo mandas directo a esa persona ok vamos a ver vamos a abrir el whatsapp y vamos a ver ok te lo voy a mandar a ti ahora para que vean a ver si se ve en este teléfono ok ya me llegó la invitación aquí en whatsapp si y me va a mandar directamente a a ver si se alcanza a ver ahí en pantalla ya está llegando se está abriendo y parece que tengo problemas de ok aló si ya permití le damos los accesos a que aquí en el dispositivo le vamos a dar los accesos a o los permisos que nos pide el entrar a nuestra galería el audio la cámara y todo eso checamos es igual no va a parecer lo mismo que nosotros estemos este checando así como la computadora es lo mismo señores y ahí mismo nada más le ponemos el nombre que queramos nosotros que aparezca y ahorita nos van a ver en la pantalla de string ahora ahorita debo de aparecer abajito se va a escuchar un poquito de eco y ahí pícale abajo de la pantalla al lado de tu imagen ahí al lado de tu imagen ahí y ya ok ahora por eso oímos eco ¿verdad? sí por eso se oíeme eco ya aquí ahorita ya le puse mute al video y así ya me están viendo ustedes ahí también y esa es una colaboración ya abiertamente ahora ya cuando tú quieras lanzar la transmisión en vivo aquí en la esquinita te da un este la opción de ir ahí vivo pero antes de eso este puedes antes de eso sí antes de eso aquí en la barra de tu lado derecho ahí en la pantalla este ¿dónde dice post comment? aquí aparecen los comentarios aparece aquí en esta en esta parte de aquí allá de aquel lado de aquel lado ok dice toda la barrita la barrita ahí una barra lateral y te dice comentarios banners brand y todo eso tú puedes ir donde dice banners tú puedes ir modificando lo que quieres que aparezca como una parte de cintillo si quieres puedes picarle ahí ah ok a cualquiera este a banners ok te das cuenta que ahí tú puedes esconderlo o puedes modificarlo o crear uno o crear uno precisamente ok how to use stream yard a ver y dónde va a salir ad banner ok ahora ahí dice show donde dice scroll across button dale paloméalo y va a aparecer en la pantalla en el momento en que tú le pongas ahí hide o mostrar si ya lo puso ajá ajá aquí ya se me cayó la señal porque aquí no me llega mucho internet en el teléfono ok voy a intentar otra vez ingresar pero por mientras este ahí si pueden ir viendo ustedes cómo se va a ir apareciendo en tu pantalla ya aquí ya estamos de regreso y tiene que aparecer en la pantalla ahí ahí te das cuenta que dice que ya lo ya se ve en la pantalla oh sí ajá ok ahora dale esconder y dale editar y ponle este esconder aquí ahí dice hide ajá ahí escóndelo ahora dale crear o editar con el después que lo arriba 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 ahí este y y ahora palomea aquí abajo donde dice scroll across bottom a este a este a este y y luego lo show show y vas a ver ok ahora mete vete al apartado donde dice brand ok ok ahí tú puedes cambiar los colores ahí donde dice brand color ahí puedes seleccionar el color ok baja ponla mudo en tu otro ok ok donde aquí le puedo seleccionar el color ah ok entonces ahí le puedo poner un color y luego ya cambió color ok ya te das cuenta que en tu pantalla ya cambiaron tanto donde dice tu nombre y el cintillo y el nombre de un servidor cambió todo todo el color así es o está interesante y eso es todo lo que puedes modificar y regresas donde dice comentarios y ahí mismo te van a aparecer todos los comentarios de tu canal ok donde estés transmitiendo el chat ajá lo que es el chat ah que bien y eso es todo ya nada más les da picar go live si quieres ir en vivo y ya inmediatamente te las en vivo ahora bueno aquí abajito donde están los menús tú puedes ahí donde dice share screen puedes compartir la pantalla de tu crumb si tú quieres compartir una nota de mi o acá abajo ahí lo puedes abrir ajá ok share screen ajá pero tienes que abrir la pantalla primero de lo que quieres compartir ah entonces como le hago para abrirla tienes que abrir tu crumb en tu crumb tienes que abrir tu por decir tu twitter o o o tengo que elegirlo aquí la página ok por ejemplo twitter algo así o facebook ok lo que tú gustes y por ejemplo ahora bueno ahora dale share screen este para que no te vuelva a aparecer esto este ahora ahí selecciona a la tercera apartado ya ves que arriba hay tres opciones ahí en el tercero primero exactamente y te va a mandar ahorita tu página ah ok otra vez a string ok salirte de ahí regrésate a string ya ya regresé y eso lo que estás viendo tú en pantalla es lo que ellos están viendo oh que bien que bien y abajito de tu pantalla si tú quieres ahora ves que también hay otros otros iconos o otros otros departamentitos o apartados que primero hay un monito luego dos monitos con toda la pantalla bueno ahí tú vas a ir acomodándote cómo quieres que se vea tu pantalla realmente ok y esas son las ventajas de usar string está suave si me gusta tiene su uso está fácil está fácil de manejar es algo más o menos parecido al OBS pero esto es para los equipos o dispositivos que este no tienen un alto rendimiento no te consume muchos recursos y es fácil de estar jalando acá jalando allá y no tiene mucha ciencia así es está muy interesante me gustó bastante gracias Lázaro si no así está bien ya se volvió a caer acá en el dispositivo se me volvió a caer el internet por eso de salir oh es ok pero ya agarramos la onda como sirve está muy interesante y fíjate así como por ejemplo ahí me ves tú abajo ah ok ahora ya terminaste de hablar de la nota de twitter le dices abajito te aparece stop screen y terminas de compartir la pantalla ah esta ajá y así mismo ya que ya tienes otra nota que dar o otra cosa que quieras informar o comunicar a tu audiencia este ya nada más vas a ir eligiendo qué página abre tu página primero vas a la página donde quieres hablar luego vienes otra vez stream es un poquito bueno es un poquito más de vuelta pero es más funcional si estuvo muy interesante que bueno porque yo tenía muchas preguntas de cómo se iba a usar esto y no creo que le hubiera lo pudiera haber hecho también sin tu ayuda te agradezco mucho Lázaro no 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 hay de qué mi estimada amiga y creo que ahora que cuentas conmigo gracias gracias y a ver si alguna persona cree que le sirve esto esta otra estos otros cuadritos que se ve aquí con nuestra cámara estamos usando zoom y este programa que yo estaba usando para grabar esto se llama OBS por si acaso tienen preguntas quizá podemos hacer un video algún día de cómo usar el OBS y cómo usar el zoom ok gracias si nada más que lo dejen ahí en los comentarios así es así es muchas gracias ojalá salga bien este video porque no parece que se quiso poner con el con el youtube pero lo grabé de otra manera con el OBS y ahora lo voy a subir gracias y gracias a ti de nada entonces ya lo voy a parar ok sí perfecto ok buenas noches buenas noches gracias